Bienvenidas pues ahora en este encuentro vamos a desarrollar una brevísima explicación sobre las características de la educación y de la buena enseñanza Bien la educación es un hacer y no un pensar por lo tanto en educación siempre nos estaremos refiriendo a los procesos la educación requiere de la comunicación de esa interrelación básica y sustentada en la confianza entre el alumno y el profesor en donde el centro de atención del hacer del maestro es el estudiante todo proceso educativo es intencional toda vez que obedece al desarrollo de un proyecto educativo toda vez que a nivel nacional como país tenemos un proyecto de desarrollo educativo y así cada una de las instituciones de educación a nivel básico bachillerato y superior tienen su propio proyecto educativo institucional en donde están fijadas su misión visión principios y valores de la institución con fines de educación para todo proceso de educación se requiere de una inteligencia de una inteligencia emocional de todos los actores de la educación y también de una inteligencia cognitiva que las dos unidas favorezcan el proceso de la enseñanza y sobre todo el proceso del aprendizaje todo proceso educativo se sustenta en los valores que son la característica moral y ética que todo ser humano debe de asumir como parte de un grupo social y como parte de este mundo globalizado pero como somos capaces de comunicarnos de tener fines de tener una capacidad intelectual de vivir y asumir unos valores por lo tanto tenemos que también que asumir una actitud crítica que nos permita aportar para el desarrollo personal y para el desarrollo social todo proceso educativo tiene como finalidad contribuir al desarrollo de una comunidad y por lo tanto de la sociedad este desarrollo tiene que darse desde una concepción de integralidad considerando cada una de las facultades del ser humano todo proceso de educación se sustenta en la innovación toda vez que el mundo actual va cambiando en cuanto a la ciencia en cuanto a la tecnología y que esto influye en la situación cultural y en el convivir de las sociedades por lo tanto los procesos educativos demandan y requieren esa innovación con la finalidad de ser desarrollados de una manera efectiva y desde un punto de vista de calidez para lograr la tan ansiada formación del ser humano y de los futuros ciudadanos de un determinado país y colectividad así la educación tiene una dimensión moral una dimensión social una dimensión económica política y política ahora centrándonos en el hecho de la educación nosotros nos preguntamos que han de saber y que han de saber hacer los educadores un educador a más de estar formado en el ámbito de la docencia tiene que conocer la asignatura que va a enseñar que va a buscar que los estudiantes aprendan tiene que ser capaz de conocer y de establecer cuestionamientos del pensamiento como docente de adquirir un conocimiento teórico práctico sobre la asignatura que va a enseñar tener un posicionamiento crítico fundamentado de cual es la práctica habitual de la enseñanza todo esto nos posibilita un saber planificar preparar actividades diseñar apoyos didácticos y pedagógicos y crear un clima de clase favorable para el aprendizaje y para la enseñanza enseñar estratégicamente los contenidos y las habilidades y también un profesor tiene que saber los conocimientos sobre evaluación todos estos siete aspectos o conocimientos que deben saber y saber hacer los educadores se sustentan en la investigación y en la innovación como una disciplina psicopedagógica para el desarrollo del educador ahora hemos hablado que en una aula de clase se da el proceso de enseñanza y aprendizaje muy bien que es una buena enseñanza una buena enseñanza requiere de profesores comprometidos con sus estudiantes que consideren que el núcleo de atención de su clase son sus alumnos que sean capaces de poder enfrentar una amplia gama de características individuales de los estudiantes que puedan comprender y analizar los temas y pensamientos de preocupación de sus estudiantes que sean tan hábiles y creativos en el manejo de la didáctica y de la pedagogía que sean que puedan hacer de lo abstracto algo concreto y fácil de entender de comprender y de aprender que puedan ser capaces en la actualidad de utilizar las nuevas tecnologías que nos brinda el mundo de la técnica Estos educadores para lograr una buena enseñanza tienen que ayudar a fomentar la responsabilidad de los estudiantes pero partiendo de esa responsabilidad en sí como educadores tienen que ser capaces en este proceso de formación de apoyar a la formación de la autoestima de los estudiantes pero para formar la autoestima de los estudiantes como educador como educadora debo de también valorar y valorarme como soy yo desde ahí podemos orientar las necesidades emocionales de nuestros estudiantes pero para lograr este apoyo en la formación de la autoestima para orientar las necesidades de nuestros estudiantes tenemos que ser capaces de aplicar estrategias innovadoras de enseñanza y sobre todo en todo y sobre todo debemos de saber respetar las características culturales y ambientales en los que se desarrolla el proceso de la educación en todo proceso de educación y en una enseñanza tenemos que saber utilizar y tenemos que conocer como educadores a la teoría de la educación entonces nos planteamos que es la teoría de la educación cual es su objetivo la teoría de la educación es una teoría que nos lleva a la práctica educativa es pragmática por lo tanto es útil para la educación son necesarias las teorías en educación para mejorar todos los procesos que involucran el hacer educativo por lo tanto su objetivo o el objetivo de toda teoría educativa es lograr mejorar mejorar la práctica educativa a través del conocimiento de las ciencias de la educación con sus diversas metodologías ustedes conocen de ciencia de la educación sino de ciencias de la educación porque en educación confluye la sociología la psicología confluye la antropología confluye la economía entre otras ciencias que en este momento se me pueden escapar la teoría se centra en primero en la ubicación escolar en el contexto de ese centro educativo en la planificación de ese proyecto educativo institucional en los conocimientos de currículo y en los aspectos también de la educación formal y no formal las teorías educativas nosotros podríamos hablar de unas primeras teorías que de educación en donde están los aportes de Rousseau de Pestalozzi y de Frouwer tenemos también el experimentalismo científico cuyo máximo exponente es John de Wey en la escuela nueva en donde se nos habla de un educador pero con sustento en la investigación las teorías auto antiautoritarias o no directivas en donde su principal exponente es Karl Rojas tenemos la teoría de la desescolarización donde los exponentes son Guzman y Holt las teorías marxistas los exponentes Marx y Macarengo y las teorías personalistas Paulo Freire también tenemos las teorías de la postmodernidad aquellas teorías que se sustentan en la utilización de las nuevas tecnologías muy bien esto vendría a ser una síntesis de lo que son las las los diferentes aportes de los teóricos de la educación habrá espacios en el proceso de formación en donde podamos analizar cada uno de los aportes de estos exponentes educativos muy bien muchísimas gracias